Ya estamos de regreso. Y mire usted, lo bueno de la ignorancia es que se cura si uno está dispuesto a escuchar. Hace rato le decía que es día del estomatólogo y día del dentista. Bueno, me explique el doctor Daniel Bernabé Arciniega, quien es estomatólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social y coordinador de esta disciplina ahí en la Delegación Guanajuato, que es lo mismo prácticamente y ahora nos lo va a explicar. Los estomatólogos son los médicos de la boca. Exacto, es correcto. Gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias por hacernos esta invitación para poder venir a platicar con usted. Sí, en realidad el cirujano dentista, el odontólogo, el estomatólogo viene siendo el mismo personaje. Yo nunca he visto que diga aquí cirujano estomatólogo, siempre es dentista. Dentista y ya ponen la especialidad a la que se hayan realizado como ortodoncista, endodoncista, parodoncista, cirujano maxilofacial. En realidad estomatólogo es la categoría con la que denominan en el IMSS a los dentistas. Y así se maneja también la medicina en general. Y hoy es día del estomatólogo. Hoy es día del estomatólogo, es correcto. Es el 9 de febrero. Nuestra patrona es Santa Apolonia. Y nuestra patrona como estomatóloga, cuando se nos llega a atravesar alguna situación especial, nos encomendamos a ella, que está cerca del Señor Jesús y que nos ayude. Y que hoy es su día, yo creo que también. Hoy es el día. Oiga, doctor, y bueno, ¿cómo somos los mexicanos en materia del cuidado de la boca? O sea, el tipo de alimentos que comemos, nuestra disciplina, nuestra rutina para visitar al doctor. Porque, por ejemplo, sabemos que andamos mal en el tema de diabetes, de obesidad, pero en el caso de nuestro cuidado dental. Este, bueno, pues en general, el índice de diagnóstico que tenemos, como es la caries y la enfermedad periodontal, son, rayan en un alto porcentaje de la población. Curiosamente, esto... ¿Se va a mostrar del dentista? Sí. ¿O lo vamos, lo prevemos? Lo que llega a suceder es que esto viene siendo de forma educativa. Si debemos empezar a enseñar a los niños, así como nos enseñaron a que nos deberíamos de lavar las manos antes y después de comer, debemos hacer una campaña exhaustiva para que la gente tenga el hábito de cepillarse los dientes. Yo les comento a mis pacientes que si la gente aprendiera a cepillarse los dientes, casi estoy seguro que no existiríamos los dentistas. O bueno, quizás sí. O sería mínima la situación, ¿no? Pero habría una... En la que... Y eso genera costos para las familias, costos para las secciones de salud. Claro, claro que sí. Curiosamente, la odontología siempre se ha manifestado, yo lo comento, como un estatus. Sí, anteriormente, bueno, yo ya soy de edad, observaba que cuando cumplía años, 15 años, una niña, ya fuera en el rancho, donde fuera, su regalo era llevarla con el dentista que le hicieran una corona de oro o una corona... La necesitara o no la necesitara. La necesitara o no la necesitara. Era un regalo que le hacían los padres, el padrino. Sí, y era un estatus para la gente que viera que traían el dinero y que tenía una corona de oro. ¿Verdad? Este, conforme va pasando el tiempo, hubo una etapa en la que la ortodoncia era una forma de demostrar también que se tenía un poder económico suficiente para poder pagar el tratamiento. Traer los brackets, los frenos, y los niños hablaban de una forma especial, ¿no? Este, como que tenían la papa caliente en la boca. Este, esto siempre se ha hecho de esa forma. Sin embargo, las necesidades primarias para la población, que, por fortuna, aquí en la delegación Guanajuato, tenemos una cobertura bastante amplia dentro de lo que viene siendo la distribución en cinco zonas, que son Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato y León. También, este, tenemos distribuidas en 25 unidades médicas el servicio de estomatología. Esto... Pero es una población muy grande. Es una población muy grande. ¿Es suficiente? ¿Los tiempos de espera cómo son? Por el momento son suficientes. Tenemos 80 estomatólogos que están al servicio. Cubrimos, esto está cubierto con tres servicios de cirugía maxilofacial. Uno en Celaya, dos en León. El tiempo de espera viene siendo un aproximado de 20 minutos, ¿sí? Pero usted no tiene que esperar una cita por unas semanas. Sí, se realiza. La cita se puede realizar en cuestión de... puede ser por vía telefónica. Porque uno llega al dentista con una urgencia casi siempre. Sí, desafortunadamente ya no se llega a la situación preventiva, sino se llega a la situación curativa. Es muy raro la persona que llega al consultorio a solicitar una revisión. ¿Por qué? Pues porque no tienes algún dolor. No, vengo a que me revisen. Es muy raro encontrar un paciente así, como lo hacemos en general. O una limpieza dental. O una limpieza dental. Pero en el IMSS lo practican. Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer algo mi cita para una limpieza dental? Sí, sí, por supuesto. No, 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 no. Por supuesto que no. Tenemos nosotros cita abierta, ¿sí? Para los pacientes que llegan por alguna urgencia. Y en realidad se debe de atender el mismo día de la urgencia, solucionar su situación y darle cita, ¿sí? Este seguimiento lo estamos haciendo porque se debe de tener un programa integral. Para la salud bucal, de una cita de primera vez, cuando llega un paciente, se deben derivar cinco citas subsecuentes. Para poder trabajar de manera ordenada por cuadrantes. La boca la dividimos en cuadrantes, en cuatro partes. Y en cada cita deberíamos de atender un cuadrante. Se supone que en cinco citas podemos dar de alta a nuestro paciente. Muy bien. Lo que nosotros dentro de la cartera de servicios que tenemos en el IMSS, tenemos dos grandes vertientes. La primera son médicos y la segunda son quirúrgicos. Dentro de los médicos tenemos lo que es preventivo. Desde el control de placa dentobacteriana, la aplicación de flúor, sellador de fosetas y fisuras, la atención de trastornos de la articulación temporomandibular, cuando se recibe algún impacto, algún golpe, algún traumatismo, la técnica de cepillado, que es sumamente importante, y la técnica del uso de hilo dental. Esos son los preventivos. Eso es lo que llamaríamos médicos. Esto está a cargo de lo que vienen siendo los dos programas principales nacionales de la Primera y Segunda Semana Nacional de Salud Bucal. Sí creo que hayan escuchado de esto. Normalmente, estos dos programas están diseñados para el mes de abril y para el mes de noviembre. En esta ocasión, la Secretaría determinó que se realizará en marzo y va a ser del día 13 al 17 de marzo. Muy bien. ¿En qué consiste básicamente? ¿En qué consiste? En que se va a dar una atención extramuros e intramuros. La atención extramuros es atendida por los pasantes del Servicio Social de Estomatología. ¿Salen ustedes a centros de trabajo? Salen, sí. De hecho, ese tipo de servicio se hace por medio de Prevenims. Se sale a las empresas y se les da lo que es la prevención de la salud bucal. En la Semana Nacional de Salud Bucal se atienden las escuelas, las guarderías, kinders y alguna otra zona o alguna empresa que lo llegara a requerir, a solicitar. En realidad, sí se tiene un gran impacto porque estamos atendiendo lo que son los niños. Y los niños a veces en la casa son buenos educadores de los adultos. Ellos les repiten las cosas. Les repiten las cosas. La otra vertiente que son los procedimientos quirúrgicos que se atienden directamente en las unidades médicas en estomatología. Los quirúrgicos vienen siendo lo que ustedes conocen, las odontoplastías, lo que son las amalgamas, las obturaciones con amalgama. ¿Es el que se mata en el nervio? ¿Cómo se llama? No, ellos son endodoncistas. Endodoncistas. Esa es una especialidad. Esto llega a presentarse cuando se nos llega a nosotros un paciente que tiene una lesión de caries muy profunda en la cual ya interfiere o interviene el paquete vasculonervioso o el nervio que ustedes conocen. Ya hubo una comunicación del exterior con el nervio, empieza a haber una inflamación y probablemente una infección. Esto radica en que es un dolor bastante severo y conforme va empezándose a infectar, bueno, pues se tiene que ser atendido por un especialista, el endodoncista. Este endodoncista quiere decir endos va a trabajar dentro del diente. Va a retirar el paquete vasculotervioso, la pulpa dental y va a rellenar esos conductos radiculares con algún tipo de material. Ya es algo más complicado. Eso es un poquito más complicado. Ese servicio no lo tenemos nosotros en el IMSS. Se requiere de que sean especialistas, ¿sí? Y que... ¿Los remiten a otro? Se remite, se le da la indicación, se le hace la recomendación al paciente, ¿verdad? Nuestros servicios abarcan esto, esto es lo que es la odontoplasia, las amalgamas, las resinas, pero se requiere un tratamiento especializado que institucionalmente no se lo podemos otorgar. Si no tiene para pagar, ¿qué pasa? Bien, pues nosotros lo que podemos hacer es atenderla de la manera inmediata, ¿sí? La necesidad sentida, hacer la remoción de la caries, ponerle algún recubrimiento pulpar directo, ¿sí? Y sí canalizarlo. Este no está en nuestras manos todavía poder abarcar esa situación. No está en el paquete, ¿sí? No está en el paquete, ¿sí? Es, si no tiene dinero, le ofrecemos que se le va a hacer una extracción, ¿sí? Ese sería el otro, el otro, la otra postura. Esta pieza ya está muy dañada, ya no se va a rescatar con una operatoria. Sí tiene posibilidades que se le atienda en privado y si no, lo que el IMSS le puede ofrecer es realizarle la extracción. ¿Prótesis y estas cosas? Prótesis no se realizan en el IMSS. Este, existe un, existe en algún programa de prótesis, fideprótesis, tengo entendido que por ahí existe algo. Son para pacientes pensionados, ¿sí? Que hacen algún trámite, no estoy yo involucrado en esta situación. Y este, pero más o menos por ahí puede existir algo, ¿sí? Doctor, y algunas sugerencias básicas para la gente, lo que hay que hacer todos los días para tratar de, evitar pues, digo, no la ida al dentista, que al dentista hay que ir con regularidad, cada seis meses se lo aconseja, ¿verdad? Sí, por lo menos cada seis meses. Pero sí para llegar con una dentadura en mejor estado, ¿qué le aconsejaría a usted a la gente? Bien, yo creo que, pues, lo principal es tener un buen aseo bucal, tener, aprender una técnica de cepillado, ¿sí? Existen técnicas de cepillado muy sencillas. Dentro de estas técnicas lo importante es realizar el barrido, el barrido de la superficie de los dientes con la finalidad de hacer la remoción de lo que es la placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana viene siendo una película transparente que se adhiere a la superficie de los dientes. En ocasiones no viene siendo tan transparente, se nota la masilla. Y esa placa dentobacteriana contiene bacterias que son sumamente oportunistas y en cuanto nosotros dejamos de cepillarnos y se llega a acumular la placa dentobacteriana, al consumir esta placa dentobacteriana lo que va a suceder es que van a metabolizar, van a cambiar ese alimento en ácidos. Y esos ácidos que son los que van a destruir los tejidos duros de nuestros dientes, provocando en sí lo que es la caries. Además de que esa placa dentobacteriana, al tenerla cerca de nuestras encías, nos va a provocar una irritación, una inflamación de la encía y lo que conocemos como el inicio de una gingivitis. Yo recomiendo básicamente tener y aprender una técnica de cepillado, visitar al estomatólogo preventivo para que o comprar en su momento o visitar al INSS, ¿por qué no?, para recibir unas tabletas de placa reveladora, de placa dentobacteriana. Son unas pastillas que están hechas a base de un colorante vegetal que nos va a pigmentar precisamente la placa dentobacteriana. La vamos a masticar y nos va a pigmentar para darnos cuenta en dónde no nos estamos cepillando correctamente y realizarlo, ¿verdad? Además de que puedes visitar al estomatólogo, aun cuando no tengamos ningún tipo de dolor al dentista. Los alimentos, los refrescos. Los alimentos sí cuentan, sí. ¿Por qué dulces de que tanto se dice? Definitivamente, curiosamente, con todo lo que se ha venido evolucionando, el tipo de alimentación que venimos recibiendo, curiosamente los alimentos vienen siendo cada vez más blandos y entonces tienen mayor adherencia a la superficie de los dientes. Y básicamente el tratar de bajarle a los carbohidratos, que son lo que precisamente nos concentra ahí la placa dentobacteriana. Tortillas. Lo que son tortillas, pastas, dulces. La comida italiana, ¿no? La comida italiana, ¿no? La comida italiana. Pamales. Curiosamente, pues tenemos que consumir más frutas, ¿verdad? Verduras. Eso es lo recomendable en cuestión de la dieta favorable. El poder comer, el masticar manzanas, además de que nos estimula las encías, nos da cierto masaje al masticarla. No comérsela en cuadritos, como a veces nos los ofrecen, sino realizar en sí el efecto de masticar la boca. Para eso están hechas las manzanas, ¿verdad? Para amor de... ¿Para apuré? Sí, pues apuré. Doctor, muchas gracias. No sé si se nos quede algo que se... Bueno, felicitar a todos los médicos de esta rama de la medicina, a los estomatólogos en todas sus variantes por este día. Claro que sí. Le agradezco mucho la oportunidad de enviarles un saludo y una felicitación a todos mis compañeros de la delegación Guanajuato, de la institución del IMSS, y en general a todos los que se dedican a esta profesión dentro de lo que es lo privado y de mi normativa de nivel central. También un saludo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y a los estudiantes, ¿por qué? A los estudiantes, claro. Porque hay muchas escuelas, la UNAM, Basalle... Sí, sí, sí. Todos ellos no flaqueen. Esta profesión es muy digna. Esta profesión nos ayuda y somos instrumentos de poder retirar y quitar el dolor o mitigar el dolor. Es excelente. Muchísimas gracias. Al contrario. Doctor Daniel Bernabé Arcinia Gajiménez, coordinador de estomatología. Ahora ya aprendimos qué es lo que... Bueno, yo por lo menos. A lo mejor ustedes sí lo sabían. Que es todo lo relacionado con la salud bucal y él está en la delegación Guanajuato del IMSS como coordinador de esta área. Voy a una pausa. Creo que ya estamos listos para enlazar a mi compañero Alejandro Sandoval con noticias. Hay muchas gracias. Hay muchas gracias. Gracias.